Y como dice, en 3, 2, 1, tiempo Yo no estoy libre, Dios te libre, yo no me acuerdo en tu nombre No tienes nada ni siquiera que me asombre Tu herencia en esta competencia mediocre Ni siquiera resalta, no eres mi cobre Este es un rapera media, no tiene nada que hacer Seguro que yo si paso esa media Esa cosa es seria, no recuerda mi nombre Pero después de esto seguro que lo recuerda Ay chamaco, lo mando por las todas Rapeas como el promedio o bien es por la moda Yo si rapeo casi todas las semanas No, le doy entera, no estoy en la mediana Eso habla de más, no soy el líder Rapea toda la semana, pero no es general Vas pa' generar a los camiones Si yo ni una moneda te voy a dar Dame una moneda, acostumbran al sur Quizás para ti eso sea alguna práctica común Yo no tengo ningún pinche error en el luz Mi error fue salir de mi estado Extraño a mi voice indajus Es algo innecesario Que me hables de esas cosas a diario Obvio que se siente un mecenario No hables de la calle Si nunca te he conocido el barrio Yo conozco el barrio por completo Casi como el diablo por el mismo pavimento Pero claro que me concentro No me ves a diario No todos los días te abren el templo Solo se suelta, me manifiesta Este no es rapero, seguro que se lo inventa Este pagaría la vuelta Todos mencionan al diablo Hasta que están en peligro A Dios le rezan No puedo hablar, no te lo voy a explicar Rapero inventa freestyle Si, aquí te la puedo aplicar Cambia el significado De este lado no me la vas a aplicar Es algo cierto, prefiero intentarlo Porque soy un bastardo Fracaso en el intento Dale Eso es cierto El que camina la vida Seguro se da por muerto Si, se da por muerto la clave La tengo yo pa' que te la clave Ya sabes El que muere por su gusto Quiere decir que hasta la muerte le sabe Dale No se acuerda El que muere por su gusto Díselo al sicario Que mocha la lengua Esa cosa es cierta El caballo ganador Contra el que se encuentra en la reserva ¿Quieres hablarme sicarios y banquetas? Entonces que tu silueta La vea más quieta Que aquí ni lo respetan Hay tacos de lengua de sobra Los miro en sus carretas Eso es cierto Hay tacos de lengua Y después de esto también un taco de sesos Dale No hables de eso Porque quieres avanzar Pero estás entrometido en tu progreso Tiempo Fuerte ruido esta batalla Gente Dale un fuerte ruido Fuerte ruido Fuerte ruido en frente de los jueces A la cuenta de Tres Dos Uno Se la lleva Drixel Fuerte ruido